En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De miel, en tu aliento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca, por tus lágrimas y vos Me muero Tú eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De miel, en tu aliento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Te muero Leo, en tu boca hay un panal Leo, en tu boca hay un panal Eres todo lo que anhelé Eres todo lo que anhelé Y yo por eso me enamoré Siento campanitas Muy adentro del corazón En tu pelo tengo yo El cielo, en tus brazos el calor Del sol, en tus ojos tengo luz De luna y en tus lágrimas sabor De mar, en tu boca hay un panal De miel, en tu aliento escucho ya Tu voz, por tu pelo y por tus brazos Por tus ojos y tu boca Por tus lágrimas y vos Me muero Te aja Dicha Por tu pelo Perli Tema Dicha Gracias por ver el video